Nadie creerá que hay tormenta Si el cielo está limpio, tranquilo y azul Nadie creerá que hay corriente Si el río está tibio y tiene quietud Tus ojos son como el cielo Azules y traicioneros Tu amor es cruel como el río Que es tibio por fuera, por dentro es muy frío Enseña solo lo dulce de un amor inocente Pero tu mal es hiriente, furiosa corriente De un río crecido Río crecido Que a tu paso arrastras todo Y sepultas en el lodo todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida un río crecido Yo también fue creído En tus besos y en tu risa Yo también me fui contigo Y acabaste con mi vida Río crecido Que a tu paso arrastras todo Y sepultas en el lodo todo lo que va contigo Río crecido Es tu vida un río crecido Y yo también hubo creído En tus besos y en tu risa Yo también me fui contigo Y acabaste con mi vida Río crecido ¡Gracias!